¡Suscríbete! Nunca me hubiese sentido tan enamorado como lo estoy de ti, de verdad. Incluso yo puedo asegurar que la felicidad de mi vida comienza hoy. ¡Ay mi vida! ¡Ay! ¡Qué susto! Eso le pasa a lo que vive en la gente. Lo hice a propósito porque yo sabía que él estaba escuchando. Pero en realidad lo que quería decirte es que yo soy un hombre muy celoso y quisiera como que esto tú lo sepas desde ahora para que esto no ocasiona un problema que sé que no va a ocasionarlo. Incluso yo puedo asegurarte que yo siento, siento celo hasta del rayo de luz que entra y topa tu rostro. Es más, yo siento celo hasta del viento que penetra a nosotros y topa tu cabello. Ay mi amor, disculpa. Mozo, por favor, necesito un favorcito tuyo. ¿Cuál, cuál? Que me apague el aire y la luz porque este hombre es demasiado celoso. ¡Ah! 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 ¡Ah!